¡Suscríbete al canal! El partido vivió un intercambio de canastas y en este escenario es en el que Barñani se siente más cómodo para demostrar su calidad. Se llegaba al descanso con el 48-44 en el electrónico. La igualdad de la primera mitad se rompió tras un tercer cuarto casi perfecto de los de Sito Alonso. Los locales endosaron un parcial de 13-0 con acciones de mucho mérito de Acoñón, autor de 20 puntos. Moraván Andorra no quería dar su brazo a torcer y se encomendaba al buen juego de Burjanadze. Tremenda lucha de Jorgiano para acabar anotando. Pero en el tercer periodo Vasconi ha estado de dulce, anotó 36 puntos y enchufó seis triplazos como este de Hanga. Y en el último cuarto las diferencias se mantuvieron. Dos más uno de Blasic para sellar la tercera victoria de los locales de esta temporada y coger confianza antes de medirse la próxima jornada al Divina Juventud.